Mientras buscas lo profundo de mí Sentas tus manos de luna Tus manos de luna Tu piel se esfuma Se esfuma Insistís en hablar Y sanar ¡Fuerza! ¡Fuerza! Tus manos de luna Tu piel se esfuma Tus manos de luna Tu piel se esfuma Tus manos de luna Tu piel se esfuma Tus manos de luna Tus manos de luna Tu piel se esfuma Tus manos de luna